Caracol Caracol Que nace en la aurora Arcoiris Que vive en el mar El ritual Que guardan tus coines Es tradición Es ensueño De otro bar Caracol Caracolera Brigonera De arena y sal Mi corazón Caga su tumba Porque no escucha Tu hombre volar Canta, canta, canta Caracolera Canta, canta, canta Canta tu pena Que mi ciudad es un pregón Y si no tienes tu canción Se hundiré en el mar Se hundiré en el mar Canta, canta, canta Caracolera Canta, canta, canta Canta tu pena Que mi ciudad es un pregón Y si no tienes tu canción Y si no tienes tu canción Se hundiré en el mar Y si no tienes tu canción Que mi ciudad es un pregón Y si no tienes tu canción Y si no tienes tu canción La canción Y si no tienes tu canción ¡Gracias! 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 En inglés. En inglés. Gracias. Gracias.